Con este temazo de Chris Brown, se vienen Alexander Canigia, Sofía, Macalli... Ah, usted va dentro del taxi, te mirás... No, yo te digo, me llega a pasar eso y vengo en un taxi y olvídate. Mirá si te chocás con eso. Señores, atención, se viene Alexander y Sofía, música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Alexander! ¡Vamos, Alexander y Sofía, dale! ¡Vamos, Alexander y Sofía! ¡Vamos, Alexander y Sofía! ¡Vamos, Alexander y Sofía! ¡Vamos, Alexander y Sofía, Macalli! ¡Ando de Mariana! ¡DJ piloto, Charlotte, todos, la performance! ¡Y señor Alexander, que digan! ¡Y Sofía, Macalli! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué bueno! ¡Vamos a ver! ¡Presenta este bondaje! ¡No! ¡ minded, amigo!